Hola. Si estás aquí puede que te haya pasado algo parecido a que has actualizado, has instalado o borrado algo y el ordenador ya dejó de ser el que era. Encima vas a restaurar tu PC y te encuentras que no has creado un punto de restauración anterior. Pues bien, si es tu caso puedes intentar recuperar una tu dispositivo haciéndole volver a una versión anterior. Es algo similar a volver a un punto de restauración anterior, pero con esto lo que vuelves es a una versión anterior de tu sistema operativo. Para que me entiendan, es a la última actualización gorda. Bien, pues vayan a configuración. Luego a sistema. Recuperación. Volver. Marca una casilla y siguiente. Aquí te ofrece que actualices para ver si así se arreglan los problemas. Si no te interesa dele a no, gracias, para así continuar con la restauración. Lee lo que pone porque haces esto bajo tu propia responsabilidad. Puede que pierdas programas y configuraciones. Y ya para acabar solo te queda darle a volver a una compilación anterior. El ordenador comenzará a reiniciarse y encenderá con la versión gorda anterior. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es nada más versus nos dátim.